¿Confía usted que autoridades tienen el COVID-19 controlado? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Confía usted que autoridades tienen el COVID controlado, como han afirmado? Vamos a ver qué ustedes opinan durante el transcurso del programa a través de WhatsApp. Muy bien, vamos a continuar entonces con el contenido del programa de mañana, del día de hoy. Dice que autoridades aseguran que tienen el COVID controlado pese a la segunda ola de contagios. El director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewitz, advirtió que el país se enfrenta a la segunda ola del COVID-19, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades de salud. En el día de ayer, miembros del Gabinete de Salud participaron en una reunión para tratar el tema del coronavirus en el país. A la salida de la reunión, en la cual participó la vicepresidenta, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, rehusó dar declaraciones a los medios de comunicación al ser consultado sobre el aumento de los casos de COVID-19 en el país, la falta de camas en los hospitales y de posibles endurecimientos de las medidas. El funcionario dijo no tener ningún comentario al respecto. En relación al tema de la llegada de la vacuna contra el COVID-19, el país que se estima estará disponible a partir de marzo del 2021, ya que el país realizó un acuerdo de 10 millones de dosis con la farmacéutica AstraZeneca y otros 4 millones con varias casas comerciales, la doctora indicó que la cuestión no es que lleguen más tarde, sino que las personas entiendan que deben cuidarse. Eso es lo que hay con relación a ese tema. Vamos a ver, Francis. Bueno, miren, en realidad, en el manejo que ha tenido en esta etapa que le ha correspondido a Luis Sabinader, luce controlado, pero a la forma de la opinión pública tenemos un rebrote. Yo creo que deben de ser un poco ecuánimes para no quizás llamar la atención, diría yo, que se hace esto, pero debo decirle que siento todo lo contrario. Yo siento todo lo contrario. De hecho, las medidas, en gran parte, no se entendieron desde el principio. La población no ha asumido su responsabilidad individual. Y esto es una realidad lo que estamos viviendo. Y del paso delantero, y el gobierno a este que le ha correspondido, vuelvo y repito, que apenas tiene de agosto para acá, todavía, salud pública no puede identificar áreas de la República Dominicana que epidemiológicamente se pueda decir que hay esto, hay una cantidad de infectados, es decir, la que le dan diario por hospitales, pero no se ha podido segregar el virus a lugares y no se ha podido dejar ningún lugar en la República Dominicana sin efecto del control de esta enfermedad. Eso quiere decir que no tenemos perfil epidemiológico. Tampoco sabemos qué etapa estamos, porque parece ser que este es el tercer rebrote, porque creo que, si mal no recuerdo, en octubre, noviembre, se incrementó. y ahora en diciembre tenemos esta situación peligrosa que todavía no sabemos ninguno de nosotros qué va a pasar, porque estamos entre 24 al 31, son ocho días nada más, qué ha pasado, y se supone que se incuba en siete días y luego aparecen los síntomas en 14, algo así. De 7 a 14. De 7 a 14. Entonces, más vale, más vale que el gobierno se emplee a fondo para que controle la epidemia en base al control estadístico o de perfiles epidemiológicos para poder tener nosotros una realidad y tener una idea hasta cuándo vamos a permanecer. Vamos a durar, parece ser que vamos a pasar el año completo. Es decir, se va a completar de marzo a marzo. Por lo que yo estoy viendo. Entonces, yo siempre pido que me digan cómo es, a dónde que nos encontramos, pero es imposible y parece que no es fácil. El mismo virus determina que no es fácil su control y no hemos sanado solo. Bien. Yerian. Miren, basta comparar y basta leer para darse cuenta que aquí hay una mentira enorme. de alguien. El presidente de la república, Luis Abinader, quédate aquí, para que me muestre algo aquí. El propio presidente de la república dice que el COVID está controlado en la república dominicana, pero es la vicepresidenta la que lo desmiente y llama ayer a una reunión de emergencia y dicen que de cada 100 pruebas 31 salen positivas. O sea, se elevó la positividad a un 31.42%. Entonces, hay una contradicción ahí. Pero, es el Ministerio de Salud Pública. Atención, pueblo. Miren esto. Es el Ministerio de Salud Pública. Yo lo mandé al WhatsApp, muchachos, pero quiero que lo entremos en detalle aquí. Miren, en los últimos tres boletines de Salud Pública aquí dice cero muertos. Fócame aquí, mírenlo aquí. Cero muertos dice, mírenlo ahí, cero muertos. Ese es, si ustedes se dan cuenta, el boletín 283. Cero muertos. ¿Verdad? Y salimos, venimos aquí y buscamos el 282 y vamos aquí abajo. Lo tenemos ahí. No es para que la gente lo vea, miren, cero muertos. Y vamos a buscar el 284 que lo tengo aquí. Mírenlo aquí. ¿Qué dice ahí? Cero muertos. Este es el 284. Y lo estoy haciendo en vivo para que la gente lo vea, mírenlo aquí, el 284. Mírenlo ahí el número. Ese fue el último. 284 es el número de boletín y cero muertos. ¿Pero tú sabes cuántos muertos dice aquí el director de Salud Pública a nivel provincial que hubo solamente en la provincia de Duarte? Nueve. Nueve muertos del jueves para acá. En los últimos, déjame ver, sí, jueves, en esos tres días del fin de semana por ahí. Jueves, viernes, sábado. Pero fue Luis Rosario Sociedad que dijo que aquí fallecieron nueve personas. No es verdad que en la República Dominicana este fin de semana no ha fallecido nadie. No es verdad. entonces lo que hay que preguntarle quién es el que está hablando la mentira y además la información colócame ahí un Twitter que mandé de Milagro Germán. La propia vicepresidenta desautorizó a todo el mundo a hablar de eso. Le dijo, mira, aquí solamente podemos hablar de eso nosotros. Entonces hay que ver qué es lo que se busca con esto si es controlar la información. Ya nos parecemos a China. Miren lo que dice Milagro Germán ahí. Miren, hace once horas. A nuestros amigos de los medios principales aliados, aliados, no, espérate un momentito, pedimos que nos sigan acompañando ofreciendo solo la información oficial. Así nos aseguramos de no confundir con informaciones a medias y o no confirmadas. Todos debemos trabajar para que el país tenga la información necesaria. Pero ¿cuál es la información necesaria, Milagro Germán? ¿Cuál es la información necesaria? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es que tiene la verdad? Si fue su propio presidente, tu propio presidente, el que te está pagando, el que dijo que estaba controlado y la vicepresidenta, o sea, su compañera, la que lo sustituye en el caso de que él no esté, dice que no, que hay un descontrol en el COVID y que subió la tasa de positividad a un 30%. Eso no lo digo yo, pero además es el director de salud pública de la provincia de Duarte que dice que hubo nuevos muertos en tres días y es el ministerio de salud pública arriba que dice que no, que no hubo muertos, que no ha habido muertos en ninguno de estos días. O sea, alguien está hablando mentira. Entonces, si eso lo criticamos antes, tenemos que criticarlo. Ahora, alguien está hablando mentira y aparentemente, aparentemente, están buscando la forma de manipular la información para hacerle creer al pueblo que todo está en control. Eso sería importante que se investigue a profundidad. Los gobiernos, los gobiernos tienen tendencia a la mentira. la información nunca se da clara ni se da media por una desgracia muy típica arraigada en el criterio del gobernar o del bien gobernar o del buen gobernar y es que el manejo de la información pudiera provocar pánico en la sociedad y ellos intentan basado en ese criterio ocultar la verdad. Si viene del gobierno, no lo crea completamente. Los gobiernos mienten. Eso es casi normal. Ocurre mucho más en sistemas de fuerza. China, Cuba, Rusia, Vietnam, Rusia un tanto, bueno, Venezuela, bueno, en todos esos lugares donde hay gobiernos de fuerza intentan ocultar la verdad, maquillarla, dar exactamente la verdad que ellos quieren que la gente entienda, que la gente escuche, que la gente comprenda. Es indudable que independientemente de que el gobierno intente mentir, es muy difícil que la gente, porque no somos tontos, la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántos no hemos visto en los últimos días? En estos días, yo conozco ya como tres casos de gente que murió de COVID. Sí. Que lo sabemos. aquí en Macorís, estamos hablando de una sola ciudad del país. Entonces, eso debe replicarse en cuantas otras y eso tiene una sumatoria que resulta importante. Mientras tanto, el ministerio está publicando cero muertos. Cuando se les reclame, usted verá a Luisito y a Plutarco y a todo el que está ligado al área médica, usted lo verá diciendo que lo que pasa es que la información no llega como debiera y que cuando llega ya ha pasado el tiempo. Bueno, todas esas cosas que se decían antes, van a decir lo mismo, pero en realidad no hay verdad en lo que dice el gobierno. Los gobiernos mienten y eso tiene que ver con una desgracia y es el hecho de que los gobiernos creen, los presidentes creen que son inmaculados, que no se pueden equivocar. Yo les voy a decir algo. Si alguien se equivoca en el manejo de esta crisis, hay que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez. Es algo que nosotros no controlamos, es algo que nosotros no sabemos cómo manejarlo. En todos estos meses que han pasado es que hemos aprendido un poco a identificarlo, a tratarlo. Nos hemos dado cuenta cómo un agente de 90 años se ha sobrepuesto al COVID y un muchacho de 18, 20. Bueno, el caso de Ronnie Berman, amigo nuestro, que murió en Estados Unidos por COVID y Ronnie era un muchacho de cuánto? No tenía 30 años. 32 años. 32 años. Pero hay viejos de 90 que se han salvado. Miren, entonces, con el perdón, Francia. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que uno tiene que entender eso y verlo en su justa dimensión. El gobierno no debiera de estar haciéndolo. Eso que dice Milagro Germán es un poco como inclinar la información gubernamental hacia lo que no debiera ser en un gobierno democrático. Yo diría que no es que miente, es que el Estado tiene... Y medios aliados, dice ella, medios aliados. es que el Estado tiene un programa de comunicación a la opinión pública basado en datos que poseen y lo pueden ciertamente, que pueden en un momento determinado bajar la frecuencia o lo que llamamos, lo que yo llamaría la tensión sobre un caso en específico que ataña al orden nacional. Si a eso le ponemos un signo de igualdad, entonces sería manipulación. De hecho, lo que tú estás diciendo. ¿Estás diciendo a mí que el gobierno manipula la información? No, no, no. Eso es lo que tú estás diciendo. Claro. Regula la información. De hecho, todo gobierno tiene que tener un control de la comunicación de hecho. Sí. ¿En el siglo XXI? Pero espérate, espérate, tú determinas... ¿Una esa vaina? No, pero claro. Tiene, para fines... Oígame, que usted no me está entendiendo. Para fines de orientación y de bajar la frecuencia de impacto de una situación. ¿Y si se te levanta un pueblo? Es que eso no tiene que ver. Y no es mejor decirle a la gente, oye, cuídense que el COVID está acabando. Existen todos los gobiernos del mundo el manejo del control. Tú le llamas manipular. Claro, es manipulación. Yo digo que limita. No, no, es manipulación. Esa es manipulación. Ahora, dar una información que no existe, óyeme, dar una información que no es real, eso es manipular. Pero no es real. Que la suerte... Que no hay muertos en la República Dominicana y lo hay, entonces es una información que no es real. No me refiero a esa parte. Y el derecho a la información es un derecho constitucional. Me refiero a la parte del gobierno del presidente cuando dice, me refiero a la parte, no a la información del reporte. de reporte no estoy opinando. ¿Qué? Estoy opinando de la información del presidente cuando dice, tenemos la pandemia o el COVID controlado. Eso es mentira. Y él sabía cuando lo dijo que no lo era. Es partiendo de una información del Estado. No debió decirlo. Es una vulgar mentira. Salud pública. Dividan las cosas, señores, para que no nos peleemos. Salud pública. No importa. Óyeme. Salud pública. Vamos a pelear. No importa. Salud pública es la entidad, no el presidente, la que debe de hablar. Y como ha informado que pide a su gremio que no dé información no es solamente ahí sí es limitar pero no transformar datos. Si se fijan lo que he querido es sacar de que el presidente esté cometiendo perjurio o mentirle al país. No. El presidente tiene datos como él en máquina. Pero ven acá. Pero eso no es equivocado. Pero cuando hablamos cuando hablamos de salud pública es que los políticos se pasan de contentos. Le dijeron algo. Salud pública es la que tiene el control. Es una manipulación. Manipulación puede ser de allá para acá o de aquí para allá del gobierno o de los particulares. Salud pública. Siempre y cuando no hay manipulación porque mira no hay manipulación y yo estoy presentando señores. Luisito dijo que murieron nueve. Tenemos una sí, pero ya le prohibieron hablar. Tenemos una Luis Rosario. Tenemos una llamada a teléfono. Adelante. Buenos días. Nueve muertos que nos llamen. Sí, buenos días. Y hay que proteger a Luis ahora porque lo van a querer callar. Se cayó. Buenos días. Vamos a ver. Se fue, se fue. Que llame de nuevo el amigo o amiga que estaba al teléfono. Cuando hablamos de una situación de este tipo desde siempre el pasado gobierno y este han llevado la línea y sabemos que en cierto modo salud pública no el presidente oye eso ahora lo va a limpiar el presidente. No, 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 no. Es que el presidente no da reporte ni tiene dado un reporte para qué habla de lo que no sabe. Pero es la que el jefe de la administración pública cuando hablamos de salud pública se asume que lo que el presidente dice no puede desmentir la salud pública porque es la misma información. ¿Qué pasó con el de salud pública pasado? No, 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 no. Pasó lo mismo. No, 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 no. Hay discrepancia ciertamente en algunos puntos. Hubo una discrepancia en la cantidad de pruebas porque y luego se demostró que era una confusión entre la PCR y la rápida. una cantidad y era mentira. Pero ahora estamos hablando del control que el presidente dijo que está controlado el COVID y la vicepresidenta porque tú no tienes un perfil epidemiológico. La vicepresidenta fue la que le dijo a él no, aquí tenemos un problema. Incluso llamaron a una reunión de emergencia y salió preséntame ahí a Plutarco Arias cuando sale de la reunión que se le ve un control de la comunicación estatal para no cometer esos errores. Y no se atrevió ni a hablar. Míralo ahí. Y no se atrevió ni a hablar. No le habló a la prensa. Míralo en la cara a ese hombre. Pero míralo a ese hombre. Ese hombre no habló cuando salió de la reunión. Evidentemente incómodo. Algo pasó en esa reunión y entonces de ahí sale la información de que desautorizaron a todo el mundo a hablar de eso. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando en la República Dominicana y viene Salud Pública y publica cero muertos cuando sabemos tres días. Sí, pero hay toda una intención de manipular la información de parte del gobierno. que no hay muertos en la República Dominicana. Oye, oye, hay toda una intención. Ayer, ayer. Oye, oye, hay toda una intención y se ve con lo que dijo Milagritos por un lado y se ve con lo que dijo la vicepresidenta por otro. Hay una intención de manipular la información de salud con la finalidad de evitar probablemente que la gente se alborote, la gente, pero hay una manipulación independientemente de cuál fuera la causa que la está provocando y están tratando de limitar la intervención de los medios en la información sobre la pandemia y eso está claro. para que no todo el mundo le ponga la mano a la información. No, 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 el dominicano tiene derecho a la información. Ese es un derecho constitucional. Ese es un derecho constitucional. No todo el mundo tiene derecho a opinar. En la democracia sí. Quizás en Venezuela no, pero aquí se equivocó. O en Cuba. Sobre ese tema. Aquí sí, aquí sí. Tienes que tener cuidado a la constitución porque nos van a volver locos. No, no, no. Aquí hay gente que quiere ser ellos los que tienen la verdad. Aquí hay comunicadores que se subrogan el derecho de decir que lo que ellos dicen es un decir. Desmiéntalo. Tú lo puedes decir. Tú lo desmientes. Lo que yo digo es la verdad. Tú lo desmientes. ¿Verdad? Pues mire, tú lo puedes decir. Pues mire, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de pandemia, el Estado siempre ha tenido el control de la comunicación o de los datos que se dan hacia afuera. Dar los datos hacia afuera no es para todo el mundo. Pero no es verdad que está controlado. No es para todo el mundo. Entonces estamos no, pero yo lo dije. Yo lo dije. Yo estoy de acuerdo. Yo dije que no ha estado controlado. Y que limita el derecho a la información. Óyeme, el que tú te informes de una cosa, de una manera, pero no todo el mundo puede dar datos específicos si no es salud pública. Tú sabes que cuando... tiene que estar controlado. Es que nadie lo ha dado. ¿Quién lo ha dado precisamente? Tú sabes que cuando Danilo se reunía con los periodistas todos los días, el... 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 Machena. El ministro. No, Machena no. Se reunía con los periodistas el ministro todos los días cuando daba su informe. Pero daba el informe él. Espérate. Y le daba... Y después de ahí hablaba el resto. Y le hacían preguntas. Y le hacían preguntas. Ahora se está manejando la información muy a puerta cerrada. Claro. Yo no digo que esté mal. Eso es un problema del estilo de gobernar. De estilo de política. Pero... Pero se nota que aquello tenía apariencia de más democrático que lo que está pasando ahora. Y sobre todo este ingrediente de que nadie puede hablar del tema. Solamente la información oficial. Es decir, ellos le están diciendo a los periodistas no investiguen. No vayan a los hospitales a investigar y no den la información que no sea la de nosotros. Pero venga acá. Yo lo entendí de otra manera. Eso es una manipulación. Y una alimentación a un beneficio constitucional que tenemos primero a buscar información y a informarnos. Entendí que se controla y se maneja como quien da la información. Y es lo correcto. Yo entiendo que salud pública y tú que tienes... Tú ves lo que hicimos aquí a principio de pandemia. Que Fulvio, siendo parte del ayuntamiento, el ayuntamiento siendo el administrador del cementerio, recogió de un periodo de días los muertos que se enterraron en ese cementerio de las Mercedes. Sin control. ¿Eh? Sin control. Y dio datos. Eso lo puede hacer una investigación y darlo a conocer. Señores, pero vamos a ver qué es lo que dice la Constitución de la República Dominicana. Contrastando lo que dice salud pública. Yo creo que a mi compañero Francis se le ha olvidado lo que dice la Constitución de la República Dominicana. que dice aquí es el artículo de los 49 no yo que lo digo. de Constitución. ¿Qué dice? No, te lo estoy recordando porque tú me estás diciendo a mí, tú estás justificando la acción del gobierno de limitar un derecho constitucional y te lo voy a recordar. A ser informado es una cosa. Te lo voy a recordar. Y de dar información y de dar información es otra. Vamos a leer el texto. Aquí dice, míralo ahí, claritito. Toda persona, no uno ni otro, dice toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones por cualquier medio sin que se pueda establecer censura previa. Eso que está haciendo es censura previa. Y dice aquí, toda persona, oye Francis, toda persona tiene derecho a la información. ¿Verdad? Este derecho comprende buscar investigar, recibir y difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio que la logía conforme lo determina la ley de la Constitución. O sea, no me digas a mí que es un proceso que puede informar. El Estado tiene ahora mismo después que tú le das el artículo que le da el derecho al Estado a disponer en este periodo por estar en emergencia de control de la comunicación. Pero no puede manipular la información. No puede cambiar datos. En esa es otra cosa. Es lo que está haciendo. Es que tenemos que ir basado si es derecho a informar, si el gobierno tiene la obligación de informar correctamente. Ahora, salud pública. No que me lo dé la Z, porque es la, o como dice Martín Esposo, el más influyente de toda la... Y nosotros... Yo te voy a hacer una pregunta a ti. El caso del pulpo y esos casos de investigación, por ejemplo, de corrupción. ¿Quiénes son los que lo han descubierto? ¿Es el Ministerio Público? No, hombre, no. Son los periodistas que lo descubren. Eso no se limita. Eso no se limita. Y después de que ellas lo presentan, que lo presentó Núria, incluso lo dijo el Camacho en la audiencia. Tráigase entonces el contraste de esa información que dio salud pública. Si son tres días de cero muerte, usted puede traer la información de qué... ¿La estamos presentando? ¿Quién la...? Luisito. No, no, la estamos presentando también aquí. Estamos diciendo aquí que el presidente... No, tú entiendes que con la información que tú has recogido fuera de la informe que dio salud pública... Ahora sí tenemos la llamada con el perdón, Francis. Adelante. Salud pública. Adelante, buenos días. No se corresponde con la realidad de salud pública. Adelante, buenos días. Buen día. Sí. Buenos días. Adelante, díganos. ¿Quién nos habla? Ese programa se pone interesante cuando ustedes se van a hacer careos. Hay gente que no lo entiende y dice, ay, ustedes se ven muy mal cuando discuten. Es que la gente no puede estar todo el mundo de acuerdo, señores. Eso no es democracia. Adelante, hermano, cuéntenos. Es su propia idea. Mira, Amado, yo estoy llamando para hacer una denuncia a través de su programa. Ajá, adelante. Nosotros tenemos un teléfono residencial aquí. Y oye, estamos cansados de llamar y vienen a hacer ese teléfono y cada vez que cae una llovina, dos gotas de agua, ahí está el teléfono y servicios. Eso es en el guión segunda etapa. Manolo Tavares junto número tres. Óyeme, pero uno está cansado, el usuario no tiene derecho a nada. Sí, aquí hay un problema, hay una desprotección total con relación al usuario, del consumidor en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y no solamente en la comunicación, sino ahí. No, no, en muchísimas otras cosas. Cuidado, amigos, si lo limitan a decir esa denuncia. No va a ser cosa que eso también hay que controlar. Vamos a hacernos eco de tu preocupación y tu denuncia en la... No, porque yo sé que aquí es de norte lo que ha estado a... La dirección dijo Manuel Aurelio Tavares, justo, ¿número cuánto? Tres, tres. Número tres. Así es que ahí hay ese problema para que... Ese va a ser un temita interesante en las telecomunicaciones nacionales. Miren una cosa, quiero concluir porque no es... Ah, tú no vas a concluir. No, para fines de aclararle a la gente. Porque lo que yo he querido deslindar es el derecho del Estado a limitar en cierto modo porque está planteado en la misma ley de declaratoria de emergencia. Ya. Y, de hecho, aunque nosotros tenemos opiniones de un servicio, bueno, de un banco aquí en Macorí, yo sé que la ley limita a que el comunicador y miren esto, se refiere a aspectos de seguridad y de liquidez de los bancos porque crea una tensión que se va en una cadena como dominó y la gente empieza loco a sacar cuatro y desbaratan los bancos. Tiene, aunque sea un derecho constitucional, tiene control por ley, claro, la de monetaria y la ley de bancos. Bueno, yo digo el tema de la información, el problema está en que nosotros tenemos y la ley de salud pública dice que son ellos los que pueden dar la información. Ahora, nosotros lo que debemos de es descudriñar y de lo que pueden hacer. Oye, nosotros tenemos un déficit institucional. Ya es tiempo de que, por ejemplo, la ley de comunicación debió de establecerse aquí a pesar de que está la 61-32 que está obsoleta. Pero no tenemos una ley de pandemia. Pero oye, debió establecerse una ley para controlar, no controlar la información, sino el mal uso de la información. Eso es lo que hay que controlar. Porque tú no puedes decir ahora, oígame, el río Jaya se votó y viene para el pueblo. Así es que cuídese. Inocente mariposa, oye, tú estás poniendo a la gente en una situación difícil. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho aquí y yo mismo dije al momento que yo dije yo no creo que esté controlada? En la República Dominicana, en mi comentario al principio. Francis, no hay censura previa. No la hay ni la puede haber ni la habrá. Lo que puede haber es sanción ulterior, es decir, después de. Pero censura previa no la hay ni la puede haber en la República Dominicana bajo ninguna ley. Lo que debe haber es una norma que penalice en el mal uso de la información. ahora si yo doy información falsa, sí, puedo ser sancionado por ellos. Oigan esto. Se limita el libre tránsito aquí a ti te meten preso. Confía. En la pandemia y te cobran unos cuatro que no están establecidos. Confía usted que autoridades tienen el COVID controlado en la República Dominicana. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, Yerlán, a ver qué dice la gente. Hay una denuncia aquí del 2745 en el WhatsApp y dice que Vistal Valle se encuentra lleno de basura.